Los nombres que se vinculan con Monterrey para reforzarse de cara a la apertura 2017 siguen circulando en el fútbol es estufa y el último proviene del Cruz Azul. Se trata del argentino Julián Velázquez, viejo conocido del técnico de rayados, Antonio Mohamed. El turco ya pidió a la directiva del Monterrey la incorporación de Velázquez, a quien dirigió entre 2010 y 2011 en Independiente de Avellaneda, en ese entonces haciéndolo jugar como lateral derecho. Cruz Azul está interesado, pero es cuestión de negociar. Antes de salir de vacaciones Julián tuvo una charla con el director deportivo y le comentaron que el club estaba interesado en que siga, pero todo es cuestión de negociar, declaró una fuente al diario Record. Sin embargo, la prioridad del defensor sudamericano es seguir con la máquina, luego de que en la parte final del torneo lograra afianzarse en la defensa del cuadro entrenado por Paco Gémez. Tiene otras propuestas. De México hay una, pero ahora están negociando con Cruz Azul y las negociaciones a veces se hacen un poco largas, pero, Julián, espera que todo se solucione rápido, esto no va a ser de un día para otro, más ahora que se habla de una compra, añadió la fuente. Mohamed y Rayado seguirán insistiendo para convencer del movimiento tanto al jugador como al Cruz Azul, esto debido al pacto de caballeros. Gracias. 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 Gracias.